Música Queríamos que fuerais los primeros en tener el juego de manera oficial aquí en España, por lo cual, bueno, nos damos esta oportunidad de que podáis jugarlo en primicia antes de nadie y podáis entrenar. Pero llegó el campeón, tranquilo, no pasa nada. ¿Ya calientaron? Ya, 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 ya. Bueno, yo iba a jugar con el campeón de Portugal, André Gómez. Vamos a jugar contra, bueno, uno que en Racing nunca jugó en Argentina. Bueno, usa guantes, pero bueno, hay que respetar al rival. Las expectativas son importantes y vamos a ganar. Vamos, André. Vale, Paqui, Choco. Hacer lo que vos quieras. Vale, Mustafi está bien, ya, ven la lesión. Yo, vale. Si, otra Kaisel. Una vez que parada, Diego Alves. Una vez que yo, Paquillo. Vamos, parada. Vamos a Dani, eh. La jugada, eh. El Dani está igual, tío. Qué linda. Tranquilo, Rodrigo. Tranquilo, Rodrigo. La has tocado, Diego. No me decís nada, ni te puedo yo. La has tocado, Diego. La está desayada. La ha tocado, Diego. La está desayada. La 3 Valencia, acá nosotros. Allá. Ustedes. Nosotros jugamos bien, pero al final no hemos perdido. No pasa nada. Paquillo, quiero que mire el número. Acá el equipo batió 4, nosotros batíamos 13. ¿No? Mira a precesión con los tiros. Bueno, a precesión, si tienes 4 remates... Te voy a decir una cosa. Contra gente aquí tiramos 3 veces y marcamos 3 goles. Ellos tiraron un montón. Ganamos partidos. Bueno, pero acá perdíte, papá. Acá perdí. Gracias. Gracias.